En este video, vamos a guiarlo por las tres secciones principales de la aplicación FieldClock para jefes de cuadrillas. Trabajos, empleados y algunos consejos útiles. La sección de trabajos muestra una lista de sus trabajos recientes. Al tocar el filtro de trabajos, mostrará tres opciones de filtrado. Si activa solo mi ubicación, se mostrarán únicamente los trabajos en el rancho donde se encuentra. Si activa solo mis trabajos, verá únicamente trabajos de los que usted forma parte. Y si activa solo hoy, verá trabajos programados para la fecha del día de hoy. Al tocar sobre un trabajo, podrá ver la información del mismo. La pestaña de información ofrece una amplia gama de información útil, incluyendo el número de empleados de ese trabajo, cómo va la producción, si es un trabajo a destajo y cualquier descanso. La pestaña de empleados ofrece varias opciones útiles, incluyendo la posibilidad de registrar la entrada y la salida de empleados con tan solo escanear sus cafetes, una lista de todos los empleados participando en el trabajo, la capacidad de registrar manualmente la entrada de un empleado utilizando su nombre, y si ha trabajado con empleados en las últimas 24 horas, aparecerá el botón Reciente, que le permitirá agregar a varios de esos empleados al trabajo. La pestaña de Notas es donde puede tomar una foto y agregar una nota con texto. La sección de empleados le muestra una lista de todos sus empleados. Al tocar el nombre de uno de los empleados, podrá ver la información de ese empleado. Para editar un empleado, debe tener privilegios de administración de empleados. Si se conecta a un dispositivo Bluetooth, puede imprimir un gafete temporal al tocar el botón que aparece hasta abajo. Para ver la versión de FieldClock que está utilizando, abre el menú principal. A continuación, toque el ícono de FieldClock en la parte superior. Para forzar la sincronización con nuestros servidores, toque la última fecha de sincronización en la parte inferior del menú principal. Y por último, para cerrar su sesión en FieldClock, toque su nombre desde el menú principal. Gracias por su atención.